Si te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Y vamos, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Y vamos, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Eso suena con un beso Yo te haría acabar Eso es sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decir de tu poder Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Y vamos, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Y vamos, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies En ese que te quita el frío Que vos conmigo seguíamos con ventanas Casi un río Te vas, te da dinero y tienes poderío Pero no te nena tu corazón Si es sencillo Pero conmigo no te da la carretera De poder hacer tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A mí nadie te frena La supercogera Si no, no te duelen Si no, no es una tierra Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Y mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Y mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con este duele el corazón Y conmigo te doy en los pies Con este duele el corazón Y conmigo te doy en los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Eso La mano, la mano Se la oye Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón Un poquito eléctrico el corazón Y en el cielo en que tu mirada Dice mil palabras Mil palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Más son muestos Más más Vuelve 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 Si me divisible Si me disminuyen Lombando Vuelve Ajá Con el lóer El Éxito Un Poder Echito Quadena Con el Isture Con el polvo Ya no puedo ni más, ya no puedo ni más Con esta melodía y con este fantasía Con tu filosofía ni que me has hecho así Ya no puedo ni más, ya no puedo ni más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Voir contigo, bailar contigo La noche no, la noche no Y salte vos Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, vivir contigo La noche no, la noche no Con tremenda ropa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu me miras y me llevas en tu dimensión Ais, aplauso Tu sientes aceleron a mi corazón ¡Suscríbete al canal!